No busquen una moto igual, esta que ven en sus pantallas es única. La base es una Harley Davidson 883, un modelo clásico sobre el que ha trabajado Javier Colorado para crear una nueva versión, que poco tiene que ver con el original. El motivo que ha inspirado a este coineño ha sido el grupo de rock granadino 091. Con este punto de partida y mucho trabajo, este es el resultado. Es un trabajo hecho con mucho cariño por la afición que le tenemos a este grupo, mucha gente de aquí de coine y demás. La base de la moto es una 883, que es una moto muy fácil de customizar y resulta que todo lo que son piezas he ido saneando la moto en sí. Tiene mucho cableado, tiene muchas piezas que son realmente para mi gusto inútiles totalmente, que es un guardabarrón muy grande y demás. Entonces empecé quitando todo el cableado y simplificándolo, metiéndolo a través del chasis lo que era necesario que llegara a la parte delantera, para que quiero más cables que no son necesarios, la verdad. Desmontamos la caja de cambio entera, pusimos una pata de arranque, aparte del arranque de botón de contacto, que también lo movimos de sitio para que no hubiera más cables delante. Quitamos el guardabarro trasero, recortamos chasis, montamos un guardabarro totalmente artesanal, recortado, adaptado con unas pletinas cogidas al basculante. El cambio, por modificar algo estéticamente, le acoplamos un cambio que se llama, en el largo de las motos custom, el cambio suicida, porque es cambiar con la mano, no con el pie. Pero para que no fuera suicida total, lo puse de las dos maneras, lo uní el del pie con el de la mano, a través de un eje que atraviesa el depósito, no por el lado que es cuando toda la moto antigua ya va adaptada por la palanca, pero a través del depósito, grapado al depósito. Pero una vez terminada la parte mecánica, quedaba otra, no menos importante, la estética. Y aquí la combinación de colores es fundamental para obtener el resultado deseado. La pintura es una pintura también negra, mate, con algo de plateado y una franja negro brillo. También lleva las letras en color plata, pero ese plata no es pintura, es pan de plata. Entonces hace que la moto sea de taller, no recargada, simple, pero también enfocada a lo que es el grupo en sí 091, el negro y poco más. Con la ayuda de un par de amigos y las ideas muy claras sobre cómo debía de ser esta Harley 091, Javier Colorado ha conseguido un resultado que ya ha obtenido el reconocimiento en diversos certámenes especializados en motos customizadas, como Madrid, Benidorm o Granada. Todo hecho por mí, por un par de amigos y demás que me han echado en la mano, amigos que me han ayudado, por ejemplo, los colectores de escape de la moto. Tienen que dar en las curvas y demás, entonces una persona que sabe soldar y se dedica a eso realmente, casi todo. Una de las principales publicaciones nacionales de este ámbito ya se ha hecho eco del trabajo de Javier y ha publicado un amplio reportaje sobre esta moto que para su creador no tiene precio. En España hay dos revistas de custom. Para mi gusto esta es, no porque no la hayan publicado, sino que todo el mundo que conoce el tema de la revista sabe que es una de las mejores, que es la custom machine. El dueño y director de la revista la vio en Moto Madrid y dijo que quería un reportaje de la revista. La verdad que ha publicado tres páginas, que para nosotros es un triunfo. Yo no le pongo precio a la moto porque es que es imposible, además si lo hace con ganas, con gusto, y sale una moto así que es lo que tú querías o más de lo que tú querías. Y funciona, como yo digo, y funciona y se puede conducir y a mí me encanta. Precio, es que no, el precio es que es imposible ponerle, a mí me han dicho algunos, no, esos 30.000 euros, otros 15, otros 20, es que no lo sé, no tiene precio. El precio lo lleva el gusto de yo haberlo hecho y la satisfacción.